Música Restaurante La Bocana, especialidad en carnes, pescados, arroces y mariscos frescos. Saboreen unas ricas gambas a la plancha, nuestra exquisita dorada la sal, el calamar del Mediterráneo, espetos y el mejor salmorejo de la huerta. Restaurante La Bocana, inigualable. Les atendemos en el complejo Benabola, Puerto Banús, Marbella. Teléfono 952-8164-64. Restaurante La Bocana le desea una feliz feria. Música 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 Música